Queridos amigos, tengo para traerte hoy la fórmula del éxito. Tengo para traerte hoy un planteo casi matemático, casi geométrico. Un planteo que te va a encantar porque va a abrir en tu mente las ideas técnicas perfectas, las ideas técnicas claras para cuando estás con una mujer no tener eyaculación precoz. Poder superar el tema de la eyaculación precoz con métodos tántricos, esto es lo que te voy a enseñar hoy, presta mucha atención porque es un video impagable. Lo primero que te quiero decir es que esta fórmula es una fórmula abreviada, no es que mirando este video y haciendo esta fórmula todo te va a salir. Esta es la fórmula síntesis de todo lo que tenés que hacer previo a un estudio que mucho te va a servir para que tengas éxito en tus relaciones sexuales sin eyaculación precoz. Sin más trámites, vamos directamente a la fórmula. La fórmula se compone de lo siguiente, son cuatro pasos que tenés que estudiar. Cuatro pasos, nada más que cuatro pasos, careza, pranayama, penetración y técnicas complementarias. Te voy a explicar uno por uno. Tenés que hacer careza antes de la penetración, 45 minutos como mínimo. Esto es un requisito esencial. No tenés que apurarte en la penetración, no tenés que correr, tenés que estar tranquilo, tenés que estar sereno, transando con la chica. Besos, abrazos, caricias, manos, piernas, todo te tiene que servir y tenés que estar como mínimo 45 minutos. En esos 45 minutos, la otra tarea que tenés que hacer es repetir 10 veces el mantra. Cuando la respiración se detiene, el semen se detiene. Cuando la respiración continúa, el semen continúa. Cuando la respiración se detiene, el semen se detiene. Cuando la respiración continúa, el semen continúa. Esto te va a servir para serenarte, para tranquilizarte, para estar tranquilo, relajado, en un estado de tantra flow. Y ahora vamos a estudiar el punto esencial, la técnica joya, la técnica clave del pranayama. Tenés que hacer 4 pranayamas de por lo menos 40 segundos antes de la penetración. En la penetración tenés que hacerla en pranayama. Tiene que ser una penetración de 40 a 45 segundos en pranayama. Y después de la penetración tenés que hacer 5 pranayamas de 40 segundos. Eso te va a garantizar no eyacular en todo este lapso. Vamos a detenernos ahora un poquito más en el tema de la penetración. Que esto lo vamos a desarrollar mucho en este video que vamos a hacer hoy dentro de un rato. Pero que ahora te lo voy a redactar muy fácilmente. En primer lugar, tenés que colocar el miembro viril en la puerta, entre los labios de la vagina. Esto es muy importante. El segundo aspecto, que nadie ha estudiado, que solamente el tantra te lo muestra, es el tema del ángulo. Porque la mujer tiene que estar la vagina en un ángulo propicio para la introducción. Y esto se logra solamente levantando las piernas de la mujer. Que las rodillas apunten hacia el techo. Entonces el ángulo encaja justo. Muchas eyaculaciones precoces, muchas impotencias, son debido a este problema. Que la mujer tiene el ángulo hacia abajo, el hombre trata de penetrar. Como no puede, como hace fuerza, como se tensa, aparece la impotencia o la eyaculación precoz. Hay una penetración, pero hay eyaculación precoz. Por eso, el tercer punto de la parte de penetración es una penetración relajada, una penetración tranquila, una penetración que no tenga esa tensión y ese nerviosismo que caracteriza la eyaculación precoz y la impotencia. Y por último, para terminar, las técnicas complementarias que muchos te van a ayudar, luces rojas o velas, la cabeza la tenés que echar hacia atrás, la lengua en la campanilla, los ojos en blanco, esta es una técnica muy importante que tenés que tener en cuenta. Y después, agua helada, agua fría en los testículos, cerrojo anal, espejos, en fin, una serie de técnicas que te he ido desarrollando a lo largo de los videos. Por eso te digo, esta es la fórmula del éxito. Con esta fórmula no podés fracasar. Y si necesitas algún apoyo, si necesitas algún consejo, acá está un maestro que te va a explicar mucho más cómo llevar a la práctica la fórmula del éxito en la eyaculación precoz.